Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, el Evangelio de hoy nos habla de los falsos profetas. Nuestro Señor nos dice que habrá falsos profetas. No nos habla de gente que es francamente enemiga de Dios, que francamente está fuera de la iglesia, que es prácticamente enemigo, por ejemplo, los que han perseguido la iglesia en la historia, ha habido muchos casos, sino de aquellos que dentro de la iglesia o de los medios que nosotros, en los cuales tenemos confianza, son personas que son engañosas y que tratan de desviarnos del bien. Esos son los falsos profetas. Y Dios sabe que en la historia de la iglesia ha habido muchos casos de heréticos, herejes, que vinieron a engañar a los católicos y a desviarlos del buen camino. Está lleno la historia de incluso que eran sacerdotes, que eran incluso obispos, pero a veces eran también, no eran religiosos, eran tal vez unas personas laicas, pero que empezaron a difundir errores. Por ejemplo, si uno estudia la historia de la iglesia, ha habido primero unos que negaran la divinidad de Cristo, decían que Jesucristo no era Dios, otros que negaban que Jesucristo tuviera un cuerpo, que nada más era espíritu, otros negaban que Jesucristo tuviera una voluntad humana o cosas de ese tipo, o tal vez que iban contra alguno de los artículos del credo. Si ustedes leen el credo, ese credo fue fijado generalmente porque hubo errores y se hicieron artículos para contradecir esos errores. Entonces, ha habido muchos falsos profetas. Y conforme ha avanzado la historia de la iglesia, ha habido más heréticos, mucho más sutiles, que han metido errores que es más difícil de darse cuenta. Y por eso se necesita más vigilancia, más, tal vez, instrucción, y es más difícil saber quiénes son. Entonces, por ejemplo, en nuestra época, el modernismo es un error que se dice ser cristiano, que acepta a Dios, que es católico, son personas que se dicen católicas, pero desvirtúan el catolicismo. Y de tal manera que esa mentalidad destruye la esencia del catolicismo. Y va finalmente contra todo el catolicismo. Pero si alguien no sabe, puede dejarse engañar por eso. Y por eso es importante leer los libros que hablan de ese tema, que son hoy rarísimos, pero sí los hay. Y yo por eso les traigo algunos libros para que los lean. Y vean por qué, por ejemplo, el Concilio Vaticano II se dejó invadir por esos errores. Incluso el Concilio Vaticano II es un golpe de Estado dentro de la Iglesia por aquellos que difundían esos errores de una manera escondida. Antes, durante los papas, que eran católicos, realmente católicos, ellos difundían esos errores de una manera clandestina. Había ediciones clandestinas de libros de, por ejemplo, de esos, bueno, de esos autores, ¿no? Como que hay muchos, ¿verdad? Había muchos que los difundían de una manera clandestina porque eran libros prohibidos. Pero toda esa gente que estaba contaminada de esos errores, que hipócritamente en tiempo de Pío XII aparecían como personas tradicionales, como obispos tradicionales, como sacerdotes tradicionales. Pero cuando se hizo este como golpe de Estado en la Iglesia por el Concilio Vaticano II, entonces mostraron bien lo que eran. Y se comenzó a difundir en la Iglesia una nueva teología, una nueva manera de ver el cristianismo, una manera de concebir la Iglesia, los sacramentos, que es, en el fondo, modernista. Y todo se hizo nuevo, o sea, se hizo nuevo los sacramentos, se hizo una nueva misa, todo se ha retocado, un nuevo derecho canónico, los sacramentos también, todo está cambiado, todo, todo. Incluso las oraciones oficiales de la Iglesia, por ejemplo, el oficio divino, también se modificó, todo se ha modificado. Pero hay un móvil, hay una razón y hay un sentido. ¿Por qué y en qué sentido se modificó? Es para seguir esa mentalidad modernista, libertad religiosa, libertad ecuménica, todos esos errores del Concilio Vaticano II que están animados por el modernismo. Y en los textos de conciliares a veces tienen un matiz así como católico, pero hay momentos en que tienen expresiones o cosas ambiguas que no son muy claras. Y es ahí donde está el verdadero problema, es porque están induciendo al error de una manera discreta, están apoyando la nueva teología. Entonces hay personas que no están bien formadas, que son ingenuas, y ven los textos del Concilio y dicen no, esto es católico, y no, no, es que el modernismo está en germen, el Concilio Vaticano II, y no podemos decir que es realmente católico. Entonces, como dijo Monseñor Fellé, que es superior hoy de la Fraternidad San Pio X, comenzó a decir que el 95% del Concilio era bueno. ¿Qué quiere decir? Que entonces no todo es bueno. Pues no es verdad, porque todo está mezclado, y no se puede separar. Entonces, yo no recomiendo a nadie de leer los textos del Concilio. ¿Por qué? Porque están contaminados, están envenenados, aunque digan en muchas partes conceptos que hablan de cosas católicas, de verdades católicas, pero todo eso está falseado, y está envenenado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Los actos escandalosos, muy escandalosos del Papa Francisco, estamos viendo las últimas consecuencias de aquello que fue sembrado en los textos del Concilio. Todo estaba ya en germen, esos errores estaban ahí, pero no estaba tan explícito. Y hoy estamos viendo, pero es todo lógico, hay una lógica perfecta entre lo que hizo Pablo VI y lo que está haciendo hoy Francisco, hay una lógica, no es que uno es diferente al otro, no, todos, y todos los papas conciliares, todos hacen referencia al Concilio. No se toca el Concilio. Incluso, por eso, hay muchos católicos, entre comillas, tradicionalistas, que condenan ciertos errores o ciertas actitudes del Papa Francisco, pero no quieren aceptar que el Concilio está mal, no quieren aceptar que la nueva misa está mal. Entonces, aceptan los frutos, pero no aceptan el árbol que dio esos frutos. Entonces, están lejos, les falta camino, tal vez esas personas yo no digo que sean forzosamente malintencionadas, pero son extingenuas. Pero esa ingenuidad es dañina y hay que tener cuidado de esas personas porque están, con su ingenuidad, están induciendo al error a los demás. Eso no tiene mucho por venir, a menos que Dios los ilumine y terminen por reconocer que el origen de los males actuales viene del Concilio Vaticano II y que en el Concilio Vaticano II comenzó una nueva iglesia. Como ellos mismos lo dijeron, ellos inventaron la expresión iglesia conciliar, pero es que la iglesia en dos mil años nunca se había hablado de la iglesia conciliar. ni siquiera cuando hubo el concilio de Trento no se habló de iglesia conciliar, siempre se habló de la iglesia católica, una santa católica y apostólica. Pero esa expresión es como decir la iglesia católica es ahora la iglesia conciliar, es decir, otra iglesia, es otra cosa diferente. Entonces, si somos estrictos, la iglesia conciliar es otra religión, es una nueva iglesia. Entonces, esa iglesia conciliar, nosotros no queremos pertenecer a la iglesia conciliar. Aunque los conciliares han ocupado la iglesia, los cargos de la iglesia católica los están usurpando, los están ocupando y eso es algo misterioso, pero estamos viendo una cosa muy misteriosa que está pasando en la crisis de la iglesia y no debemos mezclar las cosas y es un drama de ver que hay personas que no entienden la diferencia y están pensando, tomando a la iglesia conciliar por la iglesia católica. Entonces, decir, yo no sigo la iglesia conciliar, entonces ya no soy católico. No es verdad, o sea, yo soy católico, pero yo no reconozco la iglesia conciliar como tal, aunque yo pueda decir que estos papas, aunque hayan sido papas, son malos papas y están ocupando los puestos de la iglesia y hasta que no venga un día un papa católico, entonces la iglesia va a volver a la tradición y entonces ya se va a renunciar a esta novedad del Vaticano II. Pero, nosotros, tal como nuestro fundador de la Fraternidad San Pío X, con la cual yo fui ordenado y que Monseñor Lefebvre me ordenó a mí, pues él nos enseñó eso y dijo, nosotros reconocemos que no somos sedivacantistas, pero, este, estamos, este, vamos a obedecer a estos papas que han sido infieles a su misión, ¿verdad? Así como yo no voy a seguir el ejemplo de San Pedro que renegó nuestro Señor tres veces, no lo voy a seguir en eso, pero si San Pedro penitente, San Pedro que se arrepintió, que volvió a nuestro Señor y este, y se convirtió, ese San Pedro si lo voy a obedecer, lo voy a imitar, entonces, este, aunque, aunque no dejó de ser San Pedro, no dejó de ser el que tenía, aquel que Jesús le dijo que era Pedro y que sobre esa piedra Dios edificaría su iglesia, San Pedro siguió siendo San Pedro, aún si era infiel en ese momento, pero en el, no seguimos a ese San Pedro infiel entonces, este, ha habido santos que tuvieron un pasado en el cual, este, no eran santos que se equivocaron que pecaron pero nosotros no seguimos al santo así como absolutamente, seguimos en la medida que él realmente se convirtió o Santa María Magdalena verdad, también, así, la admiramos desde el momento de su conversión, no antes, así que, si hoy hay malos ministros de la iglesia, no podemos imitarlos ni seguirlos y no por eso dejamos de ser católicos, no, al contrario, al contrario, o sea, este, Judas realmente era, fue sacerdote, fue obispo, este, era apóstol de nuestro Señor y no lo, no es, no está ahí para que lo imitemos o para que lo admiremos, entonces, este, por sus frutos los conoceréis, entonces, todos estos cereciarcas, todas esas personas que han difundido el error, qué frutos han tenido, este, en el mundo, en la iglesia, pues ya los vemos, la descristianización, ya el mundo cada vez, más se pierden las almas, ya no hay santidad, ya no hay almas santas, hay personas buenas, sí, pero la santidad en la iglesia conciliar, ya no existe, son personas que, que a veces, a pesar de todo lo que ven, hay personas que han conservado la fe, que son personas bien intencionadas, yo no digo que no haya gente buena en la iglesia conciliar, a pesar de todo lo que están viendo, lo que están bebiendo, este, a veces, Dios, tal vez les da una gracia para que conserven la fe, tal vez por su buena voluntad, yo no sé, no soy juez de las cosas que pasan dentro de las almas, pero exteriormente, uno ve que hay personas que sí creen, sí quieren ser buenas, pero nadie les da la verdadera orientación, entonces, ellas pobres, están ahí, pero no, no están malintencionadas, pero esas personas no pueden santificarse como se santificaban en otra época, porque todo está alterado, todo lo que, el alimento espiritual que les dan, pues es malo, malo, los sacramentos, la nueva misa, el nuevo catecismo, la nueva enseñanza, que está desvirtuada, no hay santidad en la iglesia conciliar, la nueva misa no produce santos, y este, incluso el catecismo famoso de, el Papa Benedicto XVI, está alterado, no es, no es recomendable, porque está, está, este, contaminado de modernismo, él es uno de los autores del concilio Vaticano II, del Cardenal Ratzinger, es uno de los autores, entonces, ese famoso catecismo de la iglesia católica que hizo el Cardenal Ratzinger, no es recomendable, está, está, este, tiene, la ideología, modernista, de una manera sutil, pero sí lo tiene, entonces, una persona que no tiene estudios, que no tiene estudios teológicos, lee eso, y cree que, que todo está bien, pero no, está ahí en germen, el modernismo, yo no lo recomiendo, a nadie, entonces, este, pues tengan cuidado, este, por sus frutos los conoceréis, hay, los frutos principales de la verdad, son la santidad, el amor a la verdad, y la santidad, cuando, cuando las personas, se separan de la verdad, de la iglesia, y se separan de la virtud, eso es, ahí, es el principal manera de decir, son malos frutos, hay malos frutos, es, porque Jesús vino, sobre todo, para darnos su verdad, y darnos su santidad, es, es la, la obra de la iglesia católica, santificar las naciones, santificar las almas, y llevarlas, a la verdad, de la fe, entonces, cuando, cuando hoy, la verdad, es lo menos importante, en esta iglesia conciliar, la verdad, es lo menos importante, lo que cuenta, es que todos, estén de acuerdo, y que sean amigos, pues se dice, que es un fruto malo, malísimo, porque sin la verdad, no podemos ir al cielo, sin aceptar la fe, no podemos ir al cielo, entonces, tengamos cuidado, de no contaminar, desde esa mentalidad, este, naturalista, este, democrática, esa mentalidad, de que somos muchos, y por eso tenemos la razón, no es verdad, la, Dios es uno, y siempre tiene la razón, sobre toda la humanidad, sobre todo las naciones, sobre toda la historia, Dios es uno, y siempre tiene la razón, porque Él vino la verdad, este, este, tengamos esa fe, en la divinidad, pidamos que a Nuestra Señora, que nos dé, ese, esa, esa interesa de la fe, y este, interesa, en la vida concreta, no nada más, de boca, de palabra, de pensamiento, este, los que son buenos, son los que viven, prácticamente, su, su bondad, Ave María Purísima, siempre le agradecemos.